Yo una vez a Ferroviera, hice una nota en El Ángel cuando tenía el programa a la noche Me dijo que él le entraba dentro del culo la droga Maradona en Cuba Que declaración Que se lo pregunten Dice, yo le he llevado la droga Maradona Había testigos, ¿no? ¿Cómo se la llevaba? Vos sabés que... ¿Quién lo iba a revisar, no? Que haga una autorreferencia El caso Maradona, la sobredosis de cocaína Internado en el Cantegril La primicia la tiré yo que estábamos en Crónica en Punta del Este El médico cuando llega El médico que lo llaman Y después cuenta además El médico cuando llega a la casa donde estaba Maradona En una chacra marítima de alguien conocido y demás Pero él estaba en una casa aparte, en la misma chacra marítima No estaba en la casa principal Cuando llega Cuenta Que lo llaman por un paciente Cuando llega ahí Lo ataja Coppola entre otros Otra persona le dice Miren, pasa esto Nosotros queremos que lo atienda Porque debe estar inconsciente o desmayado o algo así Y dice, bueno, tengo que verlo Bueno, pero mire que es una persona muy conocida Bueno, no hay problema Yo soy médico, le dice Un viejo joven Hacía muy poco y se había recibido Cuando entra al lugar Después lo cuenta él Dice, vio A una persona mayor Baja Semidesnuda No desnuda Semidesnuda En un sillón Y a su lado ¿Quién era el paciente? Maradona El que la persona mayor Era Ferroviera A Ferroviera Cuando nosotros tiramos la primicia y demás Minutos después Lo visten Lo bañen Lo visten Le sacan un pasaje inmediatamente Por el aeropuerto Y lo mandan a Buenos Aires Como con una estampilla en el traste Para sacarlo del eje Porque lo que querían era ocultar Que Maradona había consumido Y estaba a punto de morirse Si no recuerdo Claro, un verano fue eso Estaba viendo Fuera algo que nadie sabe Fuera la tele Y aparece un médico Claro Que era un estafador Que ponía Escuchen esto Porque lo tendrían que googlear y buscarlo Te ponía un apósito Con cuatro costuras en la lengua Para hacerte adelgazar Un apósito Un apósito con cuatro costuras en la lengua Se la había puesto a Maradona En el año 2000 creo Que fue No sé Que dolor 2001 fue eso De Punta del Este De Punta del Este fue en el 2004 de Enero Pero El pelado este que era el médico Dice que después Maradona Él llevaba dos kilos de cocaína Que eran de Maradona Dijo Y me tuve que hacer cargo yo Y fui preso yo Me procesaron a mí Bueno Ferroviera contó también en alguna entrevista Que él en una oportunidad Maradona jugando en boca Tuvo que él orinar Por él Por él Él lo contó Ferroviera Nunca se probó Pero lo que sí decía el médico No sé si es verdad Que me llamó la atención Este pelado Que era socio de él De Maradona Médico de él Médico de él Entonces le pregunta al español Pero usted era médico de Maradona Entre otros que se puso el apósito ese en la lengua Y dice Bueno Era Pero no fue de mis mejores pacientes Yo estuve preso por él Porque llevaba dos kilos Por ahí Eran dos kilos del médico No digo que sean de Maradona Me agarraron con dos kilos de cocaína Que eran de Maradona Y me hicieron poner la cara a mí Bueno Ahora pregunto Javi En Cuba Más de supralingua En Cuba No le No conseguía él Este La droga Sí, se llevaba Ferroviera No, en Cuba No, no había Sí, mirá Yo tengo algunos que se atendieron en Cuba De mi plejía Vamos a ver Actores Y recibían más que acá Hay más falopa en Cuba que acá Olvidate Lo que pasa es que la manejan ellos Porque se quedó mucho tiempo Y se notó el deterioro de Diego allá Maradona como estaba Cuando va Rodrigo a Cuba En ese famoso viaje Que la notera era Y me nací en un lí ¿Se acuerdan ustedes? Las imágenes eran realmente Catastróficas Pero perdón Maradona manejó una camioneta Y volcó Y ahí el problema de la rodilla La rodilla de Maradona Empieza con el problema del vuelco en la camioneta Claro Volcó en Cuba Para tener que volcar en Cuba A ver No necesitas ir corriendo en las rutas O en las carreras No, esto habla un poco de la hipocresía De pensar que es un ídolo Sí, jugó bien al fútbol Fue el mejor del mundo Pero el peor del mundo como ser humano ¿Qué quiere que te diga? Una porquería ¿Qué tenemos? No, estaba recordando Tratando de recordar el nombre del médico Pero me acuerdo claramente Un pelado De aquellas tardes Donde uno lamentablemente esperaba el llamado Porque era una situación Ah, lo de Le Puntaneste Absolutamente Creo que era Romero Era hijo de un médico También de la zona de Cantegril No, no, era un español Un pelado De Punta del Este Claro, eran dos distintos Era un uruguayo Claro Que estaba en la zona de la barra Claro Una salita de emergencia No, no te estoy hablando del médico sucio De él Vos hablás de él Ah, está bien ¿Y qué hacía desnudo ese señor al lado? Yo lo que no entendí Y bueno Pero antes lo habían encontrado también en el departamento Por colegiales Por ahí No, caballito Franklin En la calle Franklin En la calle Hidalgo 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 era un caballito ¿No era? Un caballito Franklin Claro, me parece que era Franklin Con dos pibes La nota La histórica nota de la revista El Gráfico Exacto ¿Pero estaba solo? Y fue la histórica foto esa que se lo ve saliendo No, estaba con otro hombre Y estaba con una mujer que era una infiltrada Porque estaban siguiendo la ruta del narcotráfico Una vez me acuerdo que lo encontraba un vestido en el departamento Y no lo habían conocido Lo dejaron Bueno